Bueno, voy a criticar la película de Jaxi, no sé cómo le pusieron el subtítulo en español. Esta película se trata sobre un muchacho que no tiene vida social, que no tiene novia, no tiene relación con sus padres, nada. Técnicamente se la está viviendo en las redes sociales y en su trabajo. De repente conoce a una muchacha y alguien se chocó con él y destruyó su celular y compró uno nuevo. Como si fuera lo de Siri y todo así, pero ahora le llamaba a Jaxi. Y Jaxi dice que le va a mejorar la vida, le va a ser una mejor persona, la va a ayudar en todo. Y así técnicamente es la premisa de la película. La quiero hacer más rápida de lo que pueda ser, porque yo no soy una persona que cuando no escribe nada, puede hacerlo muy formal. Así que rápidamente voy a decir que esta película no me gustó para nada. Solo tiene dos cosas que son rescatables, pero tampoco hacen un gran trabajo. Esta actriz, no sé su apellido, hace la voz de Jaxi. Ya lo habíamos escuchado la voz de Mother en I Am Mother, o Yo Soy Madre. Y también habíamos visto comedias como Buenos Vecinos, o las de las últimas de X-Men como Morgana. La que era como novia de Charles, en la de Primera Generación. Y la verdad es que tiene sus momentos que sí sabe expresar, que sí sabe agarrar el tono correcto para el chiste. Pero tampoco lo aprovechan tanto sabiendo que es una muy buena actriz y más en el medio de las voces. La otra cosa que sí me gustó, pero tampoco lo profundizan demasiado, es el mensaje de... Ah, miren como las nuevas generaciones están dependiendo de las redes, de los celulares y todo eso. Mientras que hay un poquitos, hay gente que no está en las redes y disfruta la vida. Que es algo que sí hubiera sido un muy bonito mensaje, pero la película no la aprovecha. O sea, la saca de la manga y ya está. La verdad es que la película no me gustó porque los chistes que tiene son chistes de pene, son chistes de vagina, son chistes de... No sé, o sea, como que de ese tipo de como sexosos que no dan gracia. Hay chistes que sí pudieron haber funcionado, pero ya como iban un poquito así como de... Ah, el tamaño de mi verga, no le envías esto, o cosas así. Sí se me hizo medio pendejo la verdad, dije... No puedo creer, o sea, solo los escritores de Hank de las de... ¿Qué pasó ayer? O sea, también dirigen esa película, perdón. Y se les nota que no saben cómo escribir un chiste. O sea, sí, decir un chiste, sacan chistes frenéticos, ridículos. De hecho, Michael Peña, que para mí Michael Peña puede ser ridículo y está bien. Aquí lo hicieron totalmente estúpido y muy mal aprovechado. El actor principal de The Mind, casi como este muchacho que compró un celular y todo eso, como dije al inicio. O sea, nunca me ha gustado y aquí es la prueba de eso. Yo pensé que me iba a gustar porque dije... Mira, este güey hace una comedia tan acá. Y tal vez funcione. Pero no, o sea, me cayó mal para la vez. Como que dije, si lo hubieran mejorado un poquito, hubiera sido un poquito relacionable con el público y todo así. Pero, no, luego la muchacha que es interpretada por Alexandra Chir. Solo está para que se la coja. O sea, me sacan este chiste. Ah, no, bueno. Me sacan eso de que ella vive... Ya no tiene redes sociales por esto. Está en las bicicletas. Perdón por el spoiler, pero no es importante la película. No merece la pena ser vista. Cuando dije... ¿Sabes qué? Pues igual lo sí, va a salir bien. No, no, no. Lo que importa es que se la coja y la tenga como novia. Y yo... Qué mala manera de aprovechar. Luego las escenas están escritas como si fueran en un programa de Saturday Night Live. O sea, ¿se han visto los programas de Saturday Night Live? Que no sé, está de moda el Joker y hacen una parodia de eso. O están hablando durante un programa sobre... No sé. Voy a poner un ejemplo. Trump. Y hacen un programa entero de Trump. Burlándose de Trump. Aquí es igualito. Hay momentos que se sienten fuera de lugar. Hay una persecución que se siente fuera de lugar. Y que dije... Va a pasar esto, pero... Lo miras y dices... ¡Es ridículo! También caen los clichés. Caen los tópicos. Muy fácil. O sea, no intentes hacer algo diferente. Quieren hacer algo seguro, pero... Le falló. La composición y el soundtrack no me gustaron. Y esa que tiene buenas canciones, pero están mal aprovechadas. O ya es porque es un cliché dentro del género que ya no me está gustando para nada. Y... La cinematografía está... Pero... Pero horrenda. O sea, no mames. Perdón. Mi cabello está... No me acomodé muy bien el cabello. O sea, la cinematografía está horrenda. Hay momentos que están así. Perdón. O así. Luego así. Luego así. Sí. Sí, 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 sí. Y yo me creí. ¡Eso no es filmar! O sea... Podrías haber tenido un poquito lo seguro de que... Ok, lo voy a poner en la cámara normalito. Así. Con la edición a lo mejor. Un poquito frenética y ya está. Pero no. ¿Cómo que te hacen eso? ¡Pah, pah, pah! ¡Pah, pah, pah, pah! ¡Ay, no! Es estúpido. Esta película es estúpida. Esta pendeja. Ya sé por qué los críticos lo odiaron. Ya sé por qué la gente no la fue a ver. Ya sé por qué la sacaron de imprevisto. Ya existen las peores películas del... De 2019. Porque técnicamente se estrenó en 2019. Yo le doy un 0.7 de 10. Ay, no me gustó para nada.